hola que hay como estéis espero que muy bien hoy os traigo un difusor de aromas que es a la vez también humidificador y lámpara todo en uno que no falde nada así que vamos a ver lo que es lo que nos trae el interior de la caja vamos a ir sacando cosas y dejamos la mesa y dejamos por aquí luego me dice mi madre recoja las cosas cuando lo decía cuando era joven ahí está bueno ya tenemos todo todo preparado tenemos aquí unas pequeñas instrucciones en inglés para no variar este es el adaptador de corriente que deberemos enchufar que es lo primero que vamos a hacer porque si no luego pasa lo que pasa no podemos meterle agua al humidificador y después estar dándole la vuelta es del género tonto así que lo primero que hacemos será enchufarlo y lo dejaremos preparado bien enchufarlo como veis aquí está la parte de abajo lo haremos aquí y ya lo tenemos preparado bien como veis viene viene provisto de una pequeña jarra para echarle el agua y ahora lo veremos bien simplemente quitaremos la tapa está a ver si soy capaz esta tapa la verdad es que es de un tacto muy muy agradable aunque es plástico pero pero es muy agradable quitamos la segunda etapa que es esta sencillo de quitar y pues le echaremos agua a la jarra y también si tuviera que no lo tengo le echaríamos aceites aceites aromáticos no echar colonias ni nada que contenga alcohol ya ya os aviso porque porque no lo suyo es aceite aromático ponemos la tarpita de nuevo y que coincida con la parte con la figura de aquí arriba como veis tiene una una figura bueno coinciden la tapa interior con la con la exterior y ya asuntos resuelto bien como veis aquí tenemos distintos botones para uno para cada cosa y distintas horas como veis podemos programarlo para que esté en funcionamiento una hora dos horas tres horas o si poniéndole no simplemente cuando cuando detecte que se acaba en el agua el solo se apagará automáticamente esto es para darle luz y se va cambiando ahora quitarle la luz para que se pueda ver mejor entonces qué pasa pues que podemos usar tanto la lámpara con luz simplemente como el humidificador solo también o combinado las dos cosas un edificador y y lámpara así que vamos a ver el funcionamiento ya está lo puesto en una hora y ya está en funcionamiento voy a apagar la luz un poquito para que veáis también el el chorro de vapor como veis ahí está es muy silencioso o sea que que no lo apenas lo iremos bueno con esta luz se ve perfectamente color morado y se debería cambiar el solo pero no os recuerdo cómo se hace vamos a ver así vamos a ver así como veis sale un chorro que va a humidificar perfectamente una una habitación pues no sé cómo se cambia de luz la verdad o sea para que se cambie para que se cambie automáticamente el solo y vaya pasando por todos los colores voy a tener que investigar así que de momento pues vamos viendo lo manual y veis la gama de colores que tiene y se apagaría veis ahora está en on y cuando detecte que se acaba el agua pues el solo se se apagará y con esto pues ya terminamos espero que os iba de referencia si ahora ahora he conseguido que que se cambie solo solo de color como veis va cambiando y la verdad es que es muy bonito de ver y además no puedo decir que aromatiza muy bien porque no le he echado el aceite pero el vapor si se nota que enseguida el ambiente está menos seco venga nos vemos la próxima